En Leganés la violencia no juega. Con esta campaña visibilizamos hoy el trabajo que nuestros clubes realizan día a día en el seno de sus entidades. El deporte mejora la autoestima, el deporte potencia las actividades positivas y se convierte así en una vía alternativa de prevención contra la violencia de género. Hoy, una vez más, el deporte levanta su voz contra la desigualdad. La violencia no juega.